Hola amigos como están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un agua fresca, un agua de sabor. En este caso va a ser de piña con apio y pepino. Bien refrescante ahora para este verano. Vamos a necesitar 3 pepinos previamente lavados, los vamos a fijar en cuadritos y nos los vamos a llevar a la licuadora. Una vara de apio, también la vamos a picar y nos la llevamos también a la licuadora. Vamos a necesitar media piña o si está muy grande utiliza una cuarta parte nada más. Hay que pelarla, hay que cortarla también en cuadritos. Igual, nos lo llevamos a la licuadora. Estas cantidades que yo les estoy dando es para preparar aproximadamente 4 litros de agua. Necesitaremos una taza de azúcar o puedes utilizar sustituto, lo que tú prefieras. Y como último ingrediente necesitaremos medio litro de agua para llevárnoslo a licuar. Y bueno, para finalizar vamos a necesitar bastante hielo y utilizaremos otros 2 litros y medio más de agua. Y pues bueno, como ya te diste cuenta, es bien sencillo de preparar esta agua fresca. Es bien refrescante, queda muy rica. Y bueno, está perfecta ahora para este verano que es una temporada de calor. Espero que te haya gustado esta receta. Dale like, suscríbete, comparte. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídate mucho. Hasta luego.